Adoramos tu nombre Señor en esta tarde Gracias Señor porque nos permites estar delante de tu presencia Porque nos miras con ojos de misericordia Señor Y nos permites estar delante de ti Tal y como somos Señor Delante de ti Señor no hay apariencia Tú ves Señor lo más profundo de nuestro corazón y nuestra alma Señor Tú conoces Señor lo más profundo de nuestros pensamientos Y venimos ante tu presencia Señor tal como somos Rogándote Señor que nos bendigas en esta tarde Señor Venimos Señor cansados y atribulados Señor Porque los tiempos que corren Señor son difíciles Pero sabemos en quien hemos confiado Sabemos en quien hemos creído Tú eres el Dios Todopoderoso En ti Señor no hay sombra de abaración Gracias Señor porque nos aferramos a tu palabra Gracias Señor porque en tu presencia Señor podemos descansar Te roda mi vida Señor que vengas bendiciendo a tu iglesia de una manera especial Señor Ven felicitando a tu presencia Señor Ven bendiciendo a tu presencia Señor Ven bendiciendo a tu presencia Señor Ven bendiciendo a tu presencia en un mino pensar en tu iglesia en mi casal de amor Señor porque necesitamos porque hemos comprendido que fuera de ti no hay nada no hay mentira no es el camino la verdad y la vida en ti podemos escuchar la palabra gracias por ti por el sujeto que nos da cada día gracias por la paz porque no es el género de nuestros padres bendiga esa iglesia amén las almas y bendiga esa alma y que venga un repente Señor a la iglesia con el día que nos dé cada día vengan las almas y las almas y las almas y las almas y que tu palabra por ser en medio de los tiempos levanta ores y ustedes padres a la batalla Señor y queremos padres los que nos da en medio de estos tiempos padres y que acá Señor a los cuatro tiempos que tú eres el Dios de la luz el Dios verdadero que nos da y que nuestra vida y vida en la humanidad y la vida de la vida traigo vivo cero a tu iglesia padre y mayor que nos da Señor y para de la nación que tú eres un Dios vivo un Dios y un Dios y un Dios maravilloso padre que tú crezca la nación y vive en el mundo de la tierra Amén. 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 Gracias. Amén.